Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, una y media de este lunes 8 de noviembre. Comenzamos este informativo segunda edición y lo hacemos hablando de salud, porque el Servicio Andaluz de Salud ha abierto la agenda de autocita para cualquier dosis de la vacuna contra el COVID-19. Además, los mayores de 70 años y personas de 60 a 69 años ya pueden pedir su cita para los casos de refuerzo de la vacuna Janssen. Aquellas con edades comprendidas entre los 50 y los 59 lo pueden hacer a partir del 15 de noviembre. Las personas entre 40 y 49 años podrán solicitar el refuerzo de la vacuna a partir del 22 de noviembre y menores de 39 años a partir del 29 de este mes. Aquellos grupos poblacionales para los que se propone una captación activa específica, como es el caso, por ejemplo, de personas de residencia de mayores y personas del grupo 7 ampliado en la actualidad, serán citadas directamente por sus centros de referencia, tanto del ámbito hospitalario como de la atención primaria. El resto, bueno, pues puede tramitar su autocita a través de ClisSalud, a través del app Salud Responde, por teléfono o bien solicitarla en el centro de salud correspondiente. Una información a tener en cuenta, sobre todo para las personas mayores. Y hablando del coronavirus, destacar que la tasa de contagios en Arcos por cada 100.000 habitantes continúa en los 3,24 puntos. Por tanto, no ha habido nuevos contagios durante el fin de semana. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Desde hoy hasta el 20 de diciembre, permanece cortada el tráfico la cartera que une Gédula con la Junta de los Ríos, concretamente desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 647, debido a las obras de emergencia para la reparación del hundimiento del pavimento. Y hablando de tráfico, tanto mañana como este miércoles, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, se procederá a realizar distintos trabajos de jardinería en la calle Cabezo. Por tal motivo, se cortará la calle desde la glorieta de Juan Candil hasta el transformador eléctrico. Los vehículos procedentes de Fuente del Río deberán girar hacia la calle Chiclana o bien de nuevo hacia Fuente del Río. Los vehículos procedentes de Puerta Carmona tendrán que continuar por Camino de las Nieves y los vehículos procedentes del Camino de las Nieves podrán seguir por Puerta Carmona o bien realizar un cambio de sentido en la glorieta de Juan Candil. Le hablamos también de otro corte de tráfico y es que desde hoy hasta este jueves día 11, en horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde, se va a realizar el picado, saneamiento y reparación de una reja existente en la calle Nueva, concretamente en la fachada del Castillo. Por tal motivo, los vehículos que procedan de la plaza del Cabildo deberán circular hacia la calle Pesas del Reloj y esta obra en la calle Nueva no afecta al paso de peatones. El Ayuntamiento de Arcos ha firmado un convenio con la Asamblea Local de Cruz Roja y con la empresa Turismo Activo Arcos de cara a que aquellos jóvenes que infrinjan la Ordenanza de Seguridad Ciudadana en vez de pagar la multa correspondiente que generalmente la pagan los padres y madres, puedan realizar actividades por el bien de la comunidad, ya sea bien a través de Cruz Roja o bien a través de Turismo Activo Arcos. En la firma de este convenio han estado presentes la delegada municipal de Seguridad Ciudadana, María José González Peña, Miguel Ángel Tardío Lozano, en representación de la empresa Turismo Activo Arcos y Miguel Salas Jaén, presidente de Cruz Roja en Arcos. Se trata, según María José González Peña, de una iniciativa que permitirá que los jóvenes infractores reciban tanto formación como prácticas de buena conducta. Desde la Delegación de Seguridad Ciudadana en nuestro programa de mediación con las Ordenanzas de Convivencia y Seguridad Ciudadana pues hemos firmado dos acuerdos importantes para aquellos jóvenes que infringieran las Ordenanzas de Seguridad Ciudadana que no recayera esa infracción sobre el bolsillo de los padres sino que realmente les supusiese un esfuerzo a estos jóvenes menores de edad para que ellos mismos aprendieran, se formaran y se informaran de que las conductas que no van acordes a la ley pues bueno, que tienen un coste que repercute no solamente al ayuntamiento sino también al bolsillo de todos los ciudadanos y que este coste pues que hay que reponerlo. En este caso hemos firmado este convenio con Cruz Roja donde los jóvenes que están sometidos a este programa de mediación pues van a realizar las actividades propias que se están haciendo desde la propia organización de la Cruz Roja promoción y educación para la salud sensibilización y formación en igualdad de género y prevención de la violencia de género educación ambiental, sostenibilidad información y orientación laboral y conductas de riesgo de la juventud como es el consumo de alcohol drogas, enfermedades de transmisión sexual conductas antisociales o sea, un programa bastante amplio donde estos jóvenes pues van a recibir unas horas tanto de formación como de práctica y van a colaborar con todas las actividades que se estén haciendo desde esta organización. Con la empresa Turismo Activo de Arco la campaña que llevamos a cabo es más de sensibilización. Queremos que, bueno, que tanto los jóvenes que se vayan a acoger a este programa de mediación a través de la colaboración con la empresa Turismo de Arco que puedan fomentar el conocimiento y las buenas prácticas pues en todo lo que son los espacios naturales desarrollar la sensibilización y el respeto hacia el medio ambiente ofreciendo además la juventud de nuestro pueblo pues actividades más saludables que tengan un ocio alternativo al que realmente utilizan normalmente en los entornos donde son sancionados como pueden ser las botellonas los garitos donde se suelen meter también los jóvenes a escuchar música y no respetan a lo mejor el descanso de los vecinos que suelen ser las normas más incívicas que incumplen y en ese sentido, pues bueno vamos a intentar que tengan ese programa de sensibilización ayudando y colaborando con esta empresa que es Turismo Activo de Arco Turno para abordar la actualidad política La concejala del Partido Popular en Arcos Lidia Morales ha aplaudido la inversión de 220 millones de euros que la Junta de Andalucía va a destinar en la empleabilidad de los jóvenes andaluces Según Morales hay muchos jóvenes que han terminado su carrera profesional y no saben qué va a ocurrir con ellos Estos 220 millones del presupuesto andaluz se dividirán en 120 millones para favorecer las oportunidades laborales y los incentivos a la contratación indefinida y el resto, 100 millones de euros serán destinados a la lucha contra la precariedad y la temporalidad laboral Lidia Morales, así lo resaltaba Nos alegra que el gobierno andaluz tenga en cuenta la importancia las necesidades y oiga a los jóvenes a los jóvenes de nuestra localidad de Andalucía y de todos los municipios Desde la Junta de Andalucía se destinará 220 millones de euros para el empleo joven En estos momentos que estamos viviendo de pandemia es esencial es esencial que se invierta en la empleabilidad de los jóvenes Es esencial que se invierte y que se apueste por el futuro profesional de todos estos jóvenes que ahora mismo viven un futuro y un presente bastante incierto que en muchos de los casos van a empezar una carrera profesional y que no saben hacia dónde dirigirse o qué va a pasar con ellos Estos 220 millones se dividirán en 120 millones para favorecer las oportunidades laborales y los incentivos a la contratación indefinida Y aparte otro de estos 100 millones de euros serán destinados a la lucha contra la precariedad y la temporalidad Como digo aspecto fundamental para todos los jóvenes que empiecen o terminen cualquier formación y que en estos momentos no saben qué hacer o qué va a pasar con ellos en sus carreras profesionales Morales también También ha resaltado que gracias a la IT la iniciativa territorial integrada la provincia de Cádiz se va a beneficiar de 22 millones de euros para aumentar la ampliabilidad de los jóvenes con edades comprendidos entre los 16 y 29 años Esto supondrá según la concejala popular que en la provincia se puedan beneficiar casi 2.500 jóvenes gaditanos Además gracias a la IT la inversión territorial integrada la provincia de Cádiz se va a beneficiar de 22 millones de euros para aumentar la empleabilidad de los jóvenes entre 16 y 29 años que mejorará aumentará la empleabilidad le dará experiencia laboral a todos estos jóvenes y que beneficiará a 2.477 jóvenes gaditanos Además avanza y ve otros ámbitos como son por ejemplo el bono transporte para jóvenes es decir esta medida que se lleva a cabo para facilitar a muchos de estos jóvenes que necesitan coger el transporte público y necesitan usar este transporte a diario y que en muchos casos les suponen un quebradero de cabeza el saber cómo lo van a pagar o les supone un gran coste que al final entra en las economías de cada familia y que por lo tanto le va a ayudar le va a desahogar y le va a hacer más fácil pues el camino o el transporte mejor dicho hacia los centros de formación el transporte hacia los trabajos etcétera el gobierno andaluz también con el plan vive ofrece una flota de más de 4.000 viviendas a precios asequibles Por último Lidia Morales ha preguntado qué hace la delegación municipal de juventud en el ayuntamiento de Arcos por los jóvenes del municipio para ayudarles y orientarles laboralmente según Morales la delegación de juventud no se ha adaptado a la situación de los jóvenes en tiempos de pandemia ¿Qué hace la delegación de la juventud por todos los jóvenes de Arcense? ¿Qué es lo que está haciendo la delegación de la juventud para ayudar para guiar para orientar para ofrecer actividades a todos los jóvenes de Arcense? Realmente desde nuevas generaciones no sabemos qué es lo que están haciendo no sabemos en qué invierten el tiempo no sabemos en qué están trabajando qué le están ofreciendo a todos estos jóvenes pero sí desde aquí le lanzamos esa pregunta y le lanzamos esa pregunta para que tengamos una respuesta y no sobre todo hacia nosotros sino para que la respondan a todos aquellos jóvenes que en los momentos en los que estamos vemos que es una delegación que no se ha sabido adaptar a las circunstancias en las que nos encontrábamos veo que es una delegación que no ha sabido hacer para que los jóvenes tuvieran en momentos de pandemia en los momentos tan difíciles en los que estábamos viviendo una orientación una guía que ofreciera esa orientación esa guía para saber en muchísimos casos porque los jóvenes se encuentran en muchos casos perdidos cuando vas a iniciar una carrera cuando vas a iniciar cualquier tipo de formación no sabes es decir hay muchos casos hay muchas dudas muchas lagunas en las que dice a dónde me tengo que dirigir a quién puedo preguntar o cómo lo puedo hacer y es ahí donde el gobierno socialista de Arco es ahí donde la delegación de la juventud debe de apostar por su pueblo debe de escuchar a los jóvenes debe saber qué es lo que necesitan y ofrecerle todas las herramientas que tienen a su disposición Toda la actualidad de Arcos ahora en tu radio Radio Arcos la información más cercana El edificio Emprendedores se acogerá del 22 al 29 de noviembre en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde un curso presencial de ofimática básica las plazas son limitadas y las inscripciones se pueden tramitar en la web andaluciacompromisodigital.org Los participantes van a contar con un certificado de asistencia Para más información puede dirigirse a la delegación de participación ciudadana que está en el edificio Emprendedores El centro de día San Miguel celebra este miércoles a las 6 de la tarde en el propio centro una mesa de difuntos dedicada a los oces fallecidos en 2020 y 2021 Como en toda España este viernes día 12 se estrena en los cines de Arcos la película Pan de limón con semillas de amapola del director Benito Zambrano una persona que tiene muchos lazos familiares y afectivos aquí en Arcos de la frontera Se trata de una película llena de emoción y belleza que expresa el valor de la familia de la superación de las dificultades el dolor la muerte se estrena en los cines de Arcos este viernes en sesiones de 5 y 7 y media de la tarde el propio Benito Zambrano así nos hablaba de esta su nueva película Es una peli para mi contemporánea moderna en el sentido de que habla de cosas que pasan ahora sobre todo es una peli de emociones es una peli de hermandad una peli que aunque las puteras son chicas ya estamos viendo que es una película que conmueve y funciona muy bien con los hombres lo cual me alegro eso quiere decir que los hombres de ahora los que estamos ya no somos eso como se decía antes que los hombres no lloran es decir al contrario yo creo que es bonito ahora que lloremos que nos sintamos solidarios que nos sintamos compañeros de nuestras compañeras yo creo que eso es bonito eso hay parte de la película que habla de la hermandad de la soledad del apoyo de la ayuda y sobre todo habla del amor es una peli que habla de de dar y recibir amor y de y ahora en estos tiempos que estamos tan faltos de besos y de carencias y de y de y de y de abrazarnos yo creo que que pan de limón trae y aporta eso aporta un fuerte abrazo y una gran emoción que espero que que la gente lo disfrute bueno pues recordamos que en arcos se estrena esta película este viernes día 12 al igual que en toda España y será en los cines de arcos en dos sesiones a las 5 y a las 7 y media de la tarde cambiamos de asunto la delegación de igualdad ha organizado para este mes de de noviembre distintos actos y actividades en torno al 25 enes el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres este viernes día 12 se representa en el teatro olivares fías la obra teatral lisis trata la propia delegada municipal de igualdad maría macías así nos detallaba la programación prevista presentar la programación que desde esta delegación se ha hecho en torno al día 25 de noviembre que es el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres la violencia de género la violencia machista es un problema fundamental en nuestra sociedad que por desgracia cada vez va incrementándose y bueno ya desde 2003 que es desde cuando se contabiliza porque desde cuando se reconoce la violencia de género van ya 1117 mujeres asesinadas a manos de sus parejas maltratadores y 44 niños y niñas comentar que hemos planteado una programación que intente abarcar distintos ámbitos a distintos sectores de edad por una parte al sector infantil por otra parte al juvenil y por otra parte al adulto el próximo viernes 12 de noviembre tendremos la obra de teatro luisístrata por las niñas de cádiz en el teatro olivares vea a las 8 de la tarde la entrada es gratuita lo que hemos hecho es unas invitaciones que estarán disponibles en la delegación de igualdad para recogerlas a partir del lunes por otra parte el día 18 de noviembre tenemos también un espectáculo en el teatro olivares vea las hijas de lili por la por la compañía vivo del cuento que ya ha venido en otras ocasiones la verdad que merece muchísimo la pena es un espectáculo para todos los públicos pueden ir tanto adultos como jóvenes como niños y niñas por otra parte el 19 de noviembre tenemos en la biblioteca pública Miguel Mancheño a las 5 de la tarde un taller por diferenciado las historias diferentes nos hacen iguales la actividad gratuita pero requiere inscripción previa en la biblioteca bien asistiendo directamente allí a inscribirse o bien llamando por teléfono al 956 70 46 94 por otra parte el 24 de noviembre tenemos también la actividad cuentos para decir no por la compañía vivo del cuento esta actividad será en el teatro olivares vea a las 10 de la mañana y es una actividad que se ha concertado con los colegios se les ha ofrecido desde la delegación de igualdad a los distintos colegios de la localidad si no me equivoco al cuarto de primaria aunque algunos colegios van a llevar al quinto de primaria y ya para finalizar pues el 28 de noviembre tendremos la primera carrera contra la violencia de género que saldrá del barrio bajo del campo de fútbol 7 Ramón Gamaza está prevista para las 11 de la mañana de todos modos como aún nos quedan pequeños flecos por cerrar pues ya presentaremos el cartel y daremos todas las indicaciones para la inscripción en una rueda de prensa que tendremos próximamente junto con el delegado de deporte Diego Van Brant Cambiamos de asunto la delegación de juventud convoca el certamen del cartel y merchandising del Pestiño Party 2021 las bases se pueden consultar en la web del ayuntamiento y el plazo de presentación de trabajos está abierto hasta este próximo viernes en materia cultural recordar que este jueves a las 8 de la tarde se presenta en la capilla de la misericordia el libro el reloj de pulsera del escritor Tigel Mena y este sábado a las 7 de la tarde tendrá lugar en el Teatro Olivares Veas la presentación del coro calle San Francisco el donativo será de 3 euros más un kilolitro de alimento ambos actos se incluyen en la agenda cultural de noviembre según detallaba la propia delegada municipal de cultura María Macías presentar la programación que desde la delegación de cultura se ha preparado para este mes de noviembre hemos hecho dos carteles distintos porque por una parte hemos querido diferenciar las actividades que son de que están dentro del programa noviembre literario y en el otro cartel están en el resto los dos se podrán encontrar tanto en las redes sociales del ayuntamiento como en algunas dependencias municipales yéndonos al noviembre literario tenemos distintas presentaciones de libros que siguiendo la tónica tradicional serán los jueves en la capilla de la misericordia a las 8 de la tarde el jueves 11 tenemos la presentación del libro el reloj de pulsera de Tigel Mena el jueves 18 la presentación del libro el desamor es lento de Rafael Castro un arcense que el año pasado por motivos del COVID pues tuvimos que suspender la programación y se quedó sin poder presentar su libro aquí en Arco por otra parte el jueves 25 tenemos un acto en el que se presentan dos libros a la vez que son el libro de la culpa la tubo Eva de Alicia Domínguez y el libro lo contrario el olvido de María Jesús Ruiz como bien digo todas las presentaciones serán los jueves a las 8 de la tarde en la capilla de la misericordia y para terminar tenemos el taller la escritura a través del tiempo el viernes 26 en la biblioteca Miguel Mancheño hemos querido incluir una vez más desde hace varios años en todos los programas de noviembre literario incluimos actividades infantiles para acercar a los más pequeños y las más pequeñas a la lectura y a la literatura aparte de este taller en la biblioteca habrá talleres en las distintas bibliotecas con los distintos colegios tanto en Gédula como en el Barrio Bajo como en el Santiscal que bueno eso no lo hemos incluido en la programación porque se concertarán directamente con los coles por otra parte en cuanto al calendario general el sábado 13 tenemos la presentación del coro calle de San Francisco de aquí de Arco ya nos metemos de lleno en la navidad el viernes 19 tenemos el taller las historias diferentes nos hacen iguales en la biblioteca a las 5 de la tarde la entrada la inscripción es gratuita simplemente hay que hay que hacerlo primero llamando al teléfono de la biblioteca que es el 956 70 46 94 o bien acudiendo directamente a inscribirse por otra parte tanto el viernes 19 como el sábado 20 y el viernes 26 y el sábado 27 tenemos la obra de teatro la luna pisa el teatro ya en la cuarta edición por entreteras teatro tenemos el domingo 21 la presentación del cartel de Belén Viviente y el viernes 26 la exposición de pintura del premio de pintura ciudad de Arcos que ese mismo día será el fallo las bases ya las anunciamos no hace mucho en rueda de prensa y será el fallo y la inauguración de la exposición así que bueno sin más y esperando que la programación sea del agrado de todo el mundo puesto que hay actividades para todos los gustos pues os invitamos a acudir a ellas y a pedir cualquier información que requiráis en la delegación de cultura en el teléfono 956 70 33 La actualidad de Arcos también pasa por el deporte que nos trae ese avance nuestro compañero Antonio Barea Antonio adelante Buenas tardes compañeros tiempo del avance de la información deportiva aquí en nuestro informativo ya en el primer avance hablábamos del fin de semana así por lo alto de lo que ha sido y en este avance pues vamos a hablarles de fútbol de la división de honor les hablamos del partido que el Arco jugaba ayer frente a la Lebrijana en el Antonio Gallardo partido que se jugó a las 5 de la tarde quizá un poquito fresco con la temperatura que han bajado el cambio horario y todo esto pues a las 6 ya casi era de noche encender las luces y jugar el partido con el fresquito de la tarde que tuvimos ayer además si podemos jugar por la mañana al menos a los aficionados y a nosotros nos da un poquito el rayito de sol que se agradece bastante en esta época bueno pues el Arco jugaba ayer y ganaba es el tercer partido segundo consecutivo con victoria tercero sin perder y aquí pues el Arco si nos vamos a la tabla clasificatoria y lo miramos pues está dando salto semana a semana ahora mismo el Arco está quinto en la tabla clasificatoria ahora mismo tendría una si terminar el campeonato una plaza para jugar la Copa de Andalucía y el ganador iría a la Copa del Rey ahora mismo el Espeleño 20 puntos Ayamonte 19 serían los que ascenderían jugarían esa Copa el Coria con 17 Boyuyos 14 Arcos 13 Montilla con 12 serían ahora mismo los seis primeros equipos de la tabla clasificatoria el rival del Arcos el área viriliana es el quinto por abajo puesto número 16 tiene 7 puntos y le hablamos de ese partido que ayer tuvimos ocasión de ver en el Antonio Gallardo la ficha técnica del partido jugaron por parte del Arcos Casqui Fran Utrera Carretero sustituido por Albino en el 83 Macky sustituido por Víctor en el 86 Huerta sustituido por Paco en el 46 Fran Iglesias Manu Gómez Antonio Sánchez sustituido por Javi minuto 66 Zurdo sustituido por José Antonio en el 55 Cristian sustituido por Rosale 59 y Basto por parte de la unión balompética alevrijana Javi Ari Sergio Iglesias Sánchez Juan de David Juanma Alberto Sánchez sustituido por Pelote David Fornés sustituido por Manuel Juan José Juan Benítez y Pablo Rodríguez sustituido por Alberto en el 80 los goles el 1-0 lo puso Antonio Sánchez minuto 20 el 2-0 carretero minuto 79 el colegiado fue Alejandro Romero malagueño que ha molestado por parte del Arco a Macky a Casqui y a Sánchez y por los visitantes a Sánchez y David además dos cartulinas amarillas Paco poco tiempo estuvo en el terreno de juego pero se hizo notar el poco tiempo que estuvo doble amarilla expulsión minuto 87 un partido poco vistoso para el aficionado práctico para el Arcos que venció a su rival y los visitantes quisieron pero no pudieron los visitantes están ahora mismo de capa caída bueno pues vamos a conocer en principio la valoración que nos hizo Pipichi que es el entrador aunque oficialmente todavía no lo es de la lebrijana que así vio el partido el balance es claro la marca la diferencia de los delanteros ellos han tenido dos o tres ocasiones han metido dos nosotros hemos tenido las nuestras y no hemos sido capaces de meter de tal manera cuando un equipo propone y quiere jugar y tiene eso tiene que tener una referencia arriba que es lo que nos ha faltado a nosotros ¿qué cree que aparte de la referencia arriba el equipo está acusando también la falta de resultados le están haciendo gol con mucha facilidad? pues mira la verdad que el primer gol viene de un robo de pelota donde nosotros estamos acostumbrados ahora a chicar espacio Sánchez no chica espacio y en un medio rebote pues ellos hacen un gol en la segunda sale un contraataque nuestro robo del central pesca saliendo la defensa y nos cogen el segundo pero ya te digo son puntos a favor puntos en contra yo creo que el equipo ha trabajado bien que ha estado proponiendo cosas y es nuestra ley lo que pasa que claro cuando tú tienes la referencia leccionada que como es chico que quizás sea uno de los tres o cuatro mejores delanteros Bueno declaraciones de Pipici el nuevo técnico del equipo de la Unión Balompedica de Brijana y vamos ahora por parte del arco Fran Garrido su valoración Bueno no ha sido nuestro mejor partido y tampoco nuestro mejor partido en casa ha sido un partido bastante trabajado por los dos equipos no ha habido muchas ocasiones de gol pero es verdad que la más clara pues la hemos estornido nosotros el arco y bueno al final satisfecho porque cuatro partidos en casa solamente nos dejamos dos puntos así que el trabajo en casa está hecho muy contento por el trabajo del equipo por el gol de Carretero y de Antonio que Antonio también se lo merecía y bueno la verdad que contento y satisfecho con el equipo ¿Cale Brijana qué te ha parecido? Bueno vienen de cambiar al entrenador está claro que a tuya le faltan muchos conceptos del nuevo entrenador de cómo quiere trabajar se ha visto un equipo bueno nos quiere entrar mucho en una valoración profunda pero bueno le falta estructura de juego porque claro es normal llevan dos, tres días o cuatro entrenamientos con el nuevo Mixta y es normal le falta le falta eso Bueno pues enhorabuena al Arcos por esa victoria Arcos Club de Fútbol 2 Unión Balón Pedicale Brijana 0 y a pensar próximo fin de semana el Jerez Industrial Arcos un partido que hacía ya mucho tiempo que no se veía en competición oficial ya que el Arcos ha estado más de 10 años en tercera división y esto ha hecho de que no se enfrentara con el Jerez Industrial bueno pues vuelta nuevamente a enfrentarse y a por los tres puntos que sería el cuarto partido sin perder y el tercero con victoria consecutiva suerte Servicios Informativos Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes jornada marcada por la estabilidad este lunes en Cádiz iniciamos la semana con cielos despejados y con temperaturas máximas que han subido llegamos a los 18 grados en Algeciras 20 en Arcos de la Frontera o los 21 en Rota Cádiz y Jerez de la Frontera todo esto con viento del oeste o suroeste en el estrecho y de componente norte en el resto de Cádiz mañana martes eso sí iniciaremos la jornada en el área del estrecho con algunas nubes bajas matinales una nubosidad que irá a menos a lo largo del día de nuevo predominando en los cielos despejados las temperaturas las mínimas subirán esta noche valores nocturnos de 8 a 13 grados y las máximas al mediodía cambiarán poco se mantendrán en el umbral de los 20 a los 21 grados en cuanto al viento por último soplará el poniente en el área del estrecho será de componente norte flojo en el resto es una información de la agencia estatal de meteorología Radio Arcos emisora municipal 107.8 Vamos a finalizar recordando la farmacia de guardia hoy es lunes corresponde al licenciado Enrique Navarro situado en la calle Uruguay número 1 ahora a las 2 llega la información con Radio Nacional de España saludos y hasta la próxima cita y hasta la próxima cita